Ya no puedo vivir sin tu cariño, me hacen falta tus caricias y tu amor No te alejes de mi lado, penda amada, me hacen falta de tus labios el calor Me hacen falta de tus labios el calor Ven pronto Torcasita vuelve al nido, que muy felices lo fabricamos los dos Donde curamos para siempre amor eterno, donde felices vivimos nuestra pasión Donde felices vivimos nuestra pasión No me guardes rencor, yo te lo pido Si tu bien sabes que te adoro con pasión Perdóname si en algo te he faltado No atormentes más mi enfermo corazón No atormentes más mi enfermo corazón Apiárate de mí, te lo suplico No me atormentes más con tu vacilación Si no ves que por tu amor estoy muriendo Ya no me hagas más sufrirte en compasión Ya no me hagas más sufrirte en compasión En pronto Torcasita vuelve al nido, que muy felices lo fabricamos los dos Donde curamos para siempre amor eterno, donde felices vivimos nuestra pasión Donde felices vivimos nuestra pasión